Ahora, preguntémonos qué está pasando con los jóvenes. Y déjenme darles algunas cifras, más que cifras, algunas causas que son muy preocupantes. Decíamos que en general la población mexicana muere hoy de diabetes, de infarto, de cerebrovascular, de cirrosis y infección. Ahora, ¿cuáles son las cinco causas de enfermedad? Y les voy a agregar una más, por lo que voy a mencionar más adelante. Vamos a hablar de las principales seis causas de muerte en los jóvenes en México. Número uno, accidentes en vehículo automotor. Número uno. Número dos, agresiones, violencia. Número tres, cáncer en los jóvenes. Número cuatro, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cinco, infartos. Seis, diabetes. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el patrón? Esos niños que ya no se murieron y que ya no tropezaron en la infancia, ahora empiezan a tropezarse. Esto, como jóvenes, los debe sacudir terriblemente porque finalmente nosotros, adultos, somos muy responsables de lo que está pasando. Ustedes son responsables de lo que no deba pasar. Y ahí es donde empieza a entrar el papel del liderazgo para modificar la cultura en donde la salud tenga un valor importante a través de la prevención. Y entonces voy a empezar a desmenuzar los conceptos. Para empezar, les diría yo, ¿cuál es el papel de un líder? Ustedes son líderes. Hay muchos estudios sobre el liderazgo, muchos. Hay mucha bibliografía al respecto, libros y libros y libros y artículos y artículos. Hay un estudio que a mí me gusta mucho porque no es hablar de liderazgo sobre lo que uno piensa que es el liderazgo. Es una encuesta que se hace a la gente preguntándole qué espera de sus líderes. Y la respuesta es, ¿qué espero yo? Piensen ustedes, ¿qué esperan ahora de sus líderes? Ustedes no son, pero ¿qué esperan de un líder? Visión, y ahora voy a recuperar cada uno de estos temas. Visión, comunicación, motivación, habilitación y ejemplo. Visión. Las visiones tienen que ser clarísimas. Si el líder no sabe a dónde va, se acabó el asunto. Ya no es líder, simple y sencillamente ya no puede ser líder. Y esa visión tiene que ser muy clara. ¿A dónde quiero llegar? Tenga como telón de fondo permanentemente estos problemas de salud de los jóvenes. De la sociedad mexicana. Porque detrás de la salud de los jóvenes está la salud de la sociedad como sociedad. Con los problemas del narcotráfico, de la corrupción y todas las cosas que estamos viviendo hoy. De tal manera que cuando yo tengo una visión, tengo que tenerla muy clara. ¿A dónde quieren llevar ustedes? ¿A dónde quieren influir? ¿Hacia dónde quieren orientar? ¿Hacia dónde quieren tener un impacto positivo en esta sociedad en términos de la salud de los jóvenes? Para hablar sobre la visión, déjenme compartirles una experiencia y decirles que es fundamental que esa visión se pueda comunicar fácilmente. Por eso la segunda característica de lo que uno espera de un líder es que comunique fácilmente. Si la visión no la puede comunicar, es como si no existiera la visión. La puede tener él muy clara. Pero en los demás, que son los que están con él, ¿qué reciben? ¿Hacia dónde vamos? Entonces tiene que ser algo concreto y muy fácilmente comunicado. ¿Qué buscan ustedes como líderes? ¿En dónde quieren hacer los cambios? ¿Y hacia dónde quieren hacer los cambios? Y pensando en la salud de los jóvenes, en esa juventud que ya no es tan saludable como pensábamos, ¿dónde está el papel de ustedes? ¿Qué se espera de ustedes? Y yo iría todavía más atrás. ¿Qué esperan ustedes de ustedes? Cada uno de ustedes de ustedes mismos. Decía yo además, motivación, el dar ánimos, tú puedes, pero también habilitación, yo te ayudo. No es nada más decirles a los demás, sí se puede, vamos, órale. ¿Con qué no sé hacerlo, no tengo los recursos, nunca me han dicho cómo? Entonces el líder no solamente debe tener la visión, la capacidad de comunicación y la capacidad de motivación, sino la capacidad de habilitar a quienes van con él, para ayudarlos a que sí puedan, a lograr esa visión. Y el punto culminante de todo eso, que dijo alguien por aquí, ejemplos. ¿Y por qué es tan importante el ejemplo? Fíjense que la pieza clave de cualquier líder es su credibilidad. Y la credibilidad se gana haciendo cosas, no diciendo cosas.